¡Suscríbete al canal! Sale un polémico juego del cual ya hemos hablado en más de una ocasión en el canal, ocurre el atentado hacia las torres gemelas y se estrena una película que casi se ve perjudicada por esto último, pues da la casualidad que en su trama involucra un accidente de avión. Donnie Darko es esa película, a 20 años de su estreno en 2001 me tomé la libertad de ver la cinta, para mi fortuna esta se estrenó en Pluto TV hace mucho y con doblaje latino, por lo cual puedo darme el lujo de criticar aspectos interesantes de la película y el por qué generó un antes y un después en el cine para adolescentes, por qué parece que no envejeció en 20 años y por qué el nombre de Donnie Darko no le pertenece a un héroe. ¡Comencemos! Donnie Darko es un adolescente solitario que sufre sonambulismo y vaga por la ciudad mientras duerme. Una noche escucha una voz que lo atrae hacia el jardín, donde ve a alguien con un disfraz de conejo. La figura misteriosa, de nombre Frank, lanza una cuenta regresiva que presagia el fin del mundo. Lo bueno Donnie Darko sale en un contexto donde el cine adolescente estaba experimentando cosas después del boom del cine de John Hughes, pues antes de John Hughes el género adolescente mostraba todo menos la vida y la verdadera esencia de los adolescentes. Después de él, recién se comenzó a apostar por cintas que hablen de temas dolientes para las nuevas generaciones como el suicidio, la decepción amorosa, los problemas familiares, etc. Algunos fueron más experimentales como pasó con la mítica Ginger Snaps y otros apostaron por mezclar la comedia y el delicioso de forma irreverente en los tiempos actuales, tal y como se vio en la trilogía de American Pie. ¿Qué podía aportar Donnie Darko? Ir por una historia en principio confusa pero con más de un mensaje que no pasan desapercibidos por el adolescente y que más bien lo reten a entenderlo. Y es que esa es la gracia de esta película, no la entiendes la primera vez pero quedas enganchado con sus personajes, su mundo y esto te da ganas de verlo una y otra vez. Asimismo, si a eso le sumamos que esta cinta está más dirigida a gente de mi edad rozando la veintena, pues como que la conexión cinta y espectador se hace más fuerte. La historia tiene un rumbo peculiar, casi único. Inicia con el protagonista aceptando una tarea pensando que se trata de su esquizofrenia. El nudo nos devela que no es así y el final nos hace pensar que quizá esto no sea tan cierto y que realmente era producto de la esquizofrenia de Donnie. Y es aquí donde entra el desarrollo de la historia, develando subtramas que nos indican que todo sí fue real y que los viajes en el tiempo son más bien viajes entre universos. Donde Donnie está condenado a sacrificarse por el bien de todos y para disgusto de él. Esto demuestra que Donnie Darko no es el nombre de un héroe, sino de una persona con problemas que acepta su destino para salvar aquello que lo hizo sentir bien durante unas semanas. Aquello que estuvo con él en las buenas y en las malas. Su amor por Gretchen. El desarrollo de personajes es sublime. Mediante unos planosecuencias musicales vemos poco de ellos, pero la cinta ya nos resumió mucho de su personalidad. Los padres de Donnie solo buscan vivir en paz con sus hijos. Los amigos de Donnie están con él aún con sus problemas mentales. La apatía de Gretchen por ser nueva. La amargura del bully set. Esto será, esto será. Eventualmente nos muestran más de ellos y su vínculo con Donnie y su destino también. Todo gracias a las artimañas del conejo Frank. Cuyo diseño siempre será recordado como aquel conejo que parece malo, pero realmente es bueno. Aunque de forma poco común. Respecto a la musicalización, pues esta va de acorde a lo que la trama requiere. Si necesitas un momento incómodo entre Donnie y Gretchen, usa el Lost Middle Sex Times y disfruta del momento. Necesitas un final reflexivo, prueba con Mad World de Gary Jules y siéntete cómodo de ver como Donnie aceptó su destino por amar a Gretchen y no lo hizo de forma forzada o poco creíble como en cintas inspiradas en bestsellers. Todo esto está contatenado de tal forma que es difícil que te aburras con la banda sonora. Por cierto, el doblaje está excelente. Este se hizo en México y para no alargar más el video, diré que todos los actores hacen un gran papel con sus personajes. El ambiente es increíble. El hecho de salir a inicios de los 2000 le permitió a Donnie Darko captar un poco de la esencia original de la década de los 80's. Década en la cual se ambienta la cinta. Respecto a los vestuarios, fotografías y efectos especiales, solo diré que fueron modestos y eso basta y sobra para seguir viendo esta película. Pues no resaltan mucho, pero el hecho de brindarnos una historia rica en misterios y con buenos personajes da pie a que uno quiera seguir viéndola sin importar que sea de hace 20 años. El simple hecho de haberla realizado sin subestimar al espectador y sin hacerlo family friendly pese a que sale en un contexto triste para Estados Unidos es suficiente para uno como espectador. Lo malo Lo mismo aplica con actores como Seth Rogen o Alex Gringald, que interpretan a Ricky y Seth, los abusones de Donnie respectivamente. A pesar de que saben actuar como patanes de secundaria, sientes que no dan el 100% que deberían dar en este tipo de papeles. Aunque esto se justifica debido a que el guión no le da mucho protagonismo a ellos y a otros personajes que deberían ser importantes como los profesores de Donnie o la abuela muerte. Aunque esto es medianamente mitigado en la versión del director. Otro aspecto y para mí el último es que hay subtramas que debieron ser más detalladas como la rivalidad de Donnie con Jim Cunningham o la relación entre la profesora de literatura de Donnie con su profesor de ciencias. Ya que se ve que iba a una relación seria, pero algo conflictuada porque las ideas de la profesora chocaban con el espíritu fanatista de cierta docente. Y el profesor tenía que guardar un perfil bajo por ver cómo es que la cosa se salió de control en la escuela gracias a Donnie. Aunque el profesor desconocía la relación de este sujeto con los incidentes que afectaron a la escuela de una o mil formas. En síntesis, hace falta decir más. Antes de Donnie Darko, el género adolescente solo tenía como máximos pilares las cintas de John Hughes. Que apostaban a un tono serio pero poco experimental o filosófico. Era eso o comedia con adultos fingiendo ser adolescentes. Después de Donnie Darko, se dio una nueva imagen para el adolescente en el cine. Y ya no se veían muchos estereotipos del género como en años anteriores. Donnie Darko sí marcó un antes y un después con su historia. La cual, sin importar el paso del tiempo, será recordada con mucho cariño y nos recordará que Donnie Darko no es el nombre de un héroe. Sino de un chico con problemas como tú o como yo. Al menos, a la versión de Sam Leonardo de 2021. Esta película inspiró a varios directores a ser un poquito más realistas a sus personajes adolescentes. No necesariamente captando la esencia de los ochentas. Pero sí tratando de asemejarse un poco a la época actual. Del 1 al 10, el gran Donnie Darko gana un medecidísimo 10. El doblaje me encantó ya que actores como José Gilberto Vilchis en la piel de Donnie o Ismael Arumbe como Frank simplemente la rompen. Dan lo mejor de sí con cada grito, cada frase metafórica y cada problema que sus personajes les representen en momentos tensos. Súmale a esto buena música, una historia confusa pero poco irritante, un desarrollo de personajes decente y pequeños guiños que concatenan en una explicación sobre el final. Pues, como que la cosa solo favorece más y más a la cinta. Si por casualidad no entendieron el final, en la descripción les dejaré un video bien simpático para que puedan entenderlo. Les recomiendo mucho esta película, es de las que debes ver antes de ir al cielo de las waifus. En la descripción les dejaré un link para que vayan a verla en Pluto TV. La encontrarán en la sección On Demand, específicamente en la subsección de Cine Suspenso. Aclaro que es la versión del director, la de dos horas, ya que cuenta con las escenas del libro de la filosofía de viajes en el tiempo. No cabe duda que a pesar de no ser un éxito comercial durante su primer estreno, Donnie sí que se hizo de un séquito increíble a tal punto de tener una versión extendida más rentable y ser considerada como una cinta de culto. En fin, y esto fue todo por hoy. Si quieren más videos sobre retrocríticas de anime o películas, en la descripción y en el botón de la parte superior derecha habrá una lista de reproducción con videos similares. Les sugiero que lo vean ya que hay animes y cintas que estoy seguro han visto pero fueron olvidadas con el paso de los años. Si el video les gustó no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!